Buenas tardes, bienvenido a Gol Perú. Ah, este... La cuestión es que tenemos que sumar, hemos sumado uno, pero lo ideal era sumar de tres. Estamos aquí para dar la cara, así que es un mal momento, pero no hay mal que dure tanto tiempo, así que tenemos que sacar esto adelante. El equipo sumó el día de hoy su partido número 20, sin ganar. Sí, es complicado, es una racha demasiado mala. Nunca la he pasado, pero para eso estamos, para revertir esa racha que son negativas, obviamente, ¿no? Dos tiempos totalmente distintos, Robert. Sí, bueno, pasa que sumamos los mismos errores, entonces es difícil, es complicado, en una situación en la que estamos últimos y seguir cometiendo los mismos errores, tenemos que trabajarlo de todas maneras, ¿no? Ahora voltear la página y pensar en Atlético Grau. Sí, rival difícil, puntero, pero que nosotros no vamos a bajar los brazos hasta el último. Muchas gracias, Robert. Compañeros, eran declaraciones de los protagonistas. ¡Suscríbete! Revista Caral Transcriptor Marcos